En mi caso bien, acá en casa, con la familia, por suerte estamos todos, esperando que podamos tener la posibilidad de trabajar otra vez. Estuve trabajando hasta el año pasado, dirigiendo un equipo de fútbol acá en la Liga del Interior de Córdoba, y este año, bueno, esperando otra oportunidad. La persona que gestionó mi pase del Deportivo Español de Buenos Aires al Deportivo Cali de Colombia, fue la misma persona que después se contactó con Fernando Redondo, que para descanse, y de ahí iniciaron las negociaciones. Yo estaba en el Deportivo Cali, en Colombia, Fernando viajó a la ciudad de Cali, tuvieron entre 20 y 30 días negociando con la gente del Cali, que había un sector de los directivos que estaba de acuerdo con mi venta, y otro que no. Se dilató un poquito, pero finalmente se pudo concretar. Bueno, yo llegué con una lesión, tenía una distensión del aductor de la pierna derecha, cosa que me posibilitó entrenar de manera normal. Estuve casi un mes en el club, en Monterrey, entrenando a medias, digamos, haciendo consultas médicas y tratándome de recuperar, hasta que finalmente pude. Y un miércoles a la noche, en el TEC, contra Veracruz, jugué unos 20 minutos. Futurísticamente, siento que fue un partido chato, un partido que, bueno, más que todo lo tomé como para ir conociendo, y sobre todo para ver si me respondía bien la pierna de esa lesión, que finalmente así fue. Y un par de fines de semana después, ya nos toca jugar el primer clásico, una tarde de frío, de mucha llovizna, y estaba en el banco otra vez, no puedo entrar. Y afortunadamente, marcar un gol, el cual recuerdo mucho, y que me parece que de alguna manera me identificó un poco con la gente, me marcó un poco con la hinchada de Monterrey. Sí, bueno, a raíz de esa campaña del Monterrey, se modifica el torneo siguiente y se clasifica de otra forma, ¿no? Porque nosotros estábamos muy bien ubicados en la general, pero dos equipos por delante nuestro estaban en el mismo grupo, entonces quedamos afuera. Y a partir de ahí, en el siguiente año, yo creo que se mantuvo el nivel, el rendimiento era muy parejo, había jugadores varios de selección y otros que empezaban, pero el rendimiento colectivo era realmente muy bueno. Bueno, después finalmente pudimos coronar un título, que fue el de Copa. En otro momento nos quedamos ahí muy cerca con el de Liga, pero yo creo que marcó una época, sin ninguna duda, ese equipo, muchos lo recuerdan, como que le faltó el título porque jugaba muy bien y sobre todo mantenía una idea, tanto de local como de visitante, salía con el mismo protagonismo a jugar los partidos. Sí, no sé, tal vez con el correr de los años y a la distancia, uno podría decir que nos faltó como equipo manejar lapsos del partido, ¿no? Porque me acuerdo, sobre todo en la ida con Puebla, que muy rápidamente nos pusimos en desventaja y expulsados. Son situaciones que no son habituales, pero suceden y de pronto ese equipo que venía, que arrasaba y que ganaba y que ganaba cómodo, tal vez por buscar una explicación podría ser esa, ¿no? El manejo de un determinado momento del partido para cuando las cosas no salen, de pronto no pretender ganar el partido en ese momento, sino esperar a otro pasaje del mismo partido donde forzosamente se equiparan las situaciones y haberlo sacado adelante. Tal vez eso, porque lo demás era muy rico técnicamente, con variantes, con gol, con buenos jugadores, con un equilibrio también defensivo importante. Entonces, tal vez haber manejado mejor los distintos lapsos del partido, te podría decir. Sí, con la desilusión de no coronar un buen año con el título, porque finalmente uno juega para ganar, si bien obviamente el camino es importante y nosotros siempre tratamos de mantener una idea de juego, una línea de juego. Finalmente uno lo que quiere es ganar, ¿no? Y bueno, no se consiguió y obviamente eso te pone muy triste. Coronamos un campeonato que de pronto no era el más importante en la liga mexicana, pero sí de alguna manera ratificaba el momento del equipo y bueno, con algunos rendimientos individuales muy buenos. Sinceramente había jugadores seleccionados y otros que no lo eran por el momento, pero que jugaban igual de bien. Y bueno, y toda la expectativa que generó esa final en el T, con un montón de gente, autoridades y gente que le gustaba el fútbol, que se arrimó a disfrutar del encuentro. Y yo creo que lo termina ganando de manera legítima. Si bien empezó perdiendo el equipo, se repuso y lo dio vuelta y ganó bien con dos goles míos y dos de BMO Vázquez. Tengo entendido que apareció el interés de la América y de alguna manera cerraba el negocio para todos, digamos, para el Monterrey. Para mí en lo personal me daba esa posibilidad de ir en ese momento. La diferencia entre la América y el Monterrey era un poquito más marcada de lo que es actualmente. Hoy las diferencias se achicaron muchísimo y bueno, el Monterrey lo acaba de demostrar en el último torneo ganándole justamente la final a la América. Pero en esa época no era esa la situación y finalmente también después de dos o tres reuniones se termina concretando el pase y a mí en lo personal me marcó también. Fue una experiencia muy linda, una etapa muy linda porque de alguna manera en ese momento la América estaba acostumbrada a definir torneos, a jugar liguillas, a siempre ir por el título. El primer llamado de un argentino estando en México fue el mío. Yo me acuerdo que nosotros volvíamos de un viaje del Distrito Federal a Monterrey. Me cruzo con Aguirre en el aeropuerto y él fue el primero que me dio la noticia. Me dice, te van a llamar de la selección argentina. Le digo, me estará cargando. No, no, me dice, en serio, me enteré que te van a llamar. Y bueno, dos días después, el martes, llega el telegrama al club citándome para jugar en una gira que hacía la selección argentina. Empezaba en California, un partido ahí con Estados Unidos y después dos en Inglaterra. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, fue un sabor distinto, una sensación rara porque enfrentar a tus compañeros hasta hace poco tiempo no es fácil, pero bueno, tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera y siendo objetivo y siempre defendiendo la camiseta del momento. Fueron dos partidos intensos. Nos tocó perder uno y empatar el otro y finalmente quedar eliminado. Pero bueno, yo siento que los dos, aprendí en los dos clubes y me dejaron cosas los dos. La parte afectiva en ese momento de Monterrey, tal vez era un poquito más que la parte afectiva que tuve en el América, pero a nivel nacional en el América era visto por mucha gente, así que también teníamos seguidores por todos lados. Fue también producto de una charla con Fernando Arredondo. Mi hermano terminaba el profesorado de Educación Física acá en Córdoba por el año 91, si mal no recuerdo. Y bueno, Fernando me dijo si existe la posibilidad, con todo gusto se la vamos a dar. Y creo que fue en el 92 donde se forma una tercera división, se forma ahí en el que empiezan a jugar las terceras divisiones de los distintos equipos y se produce esa posibilidad. Viaja mi hermano, conoce a Pepe Treviño, Pepe era el técnico de esa categoría, de esa tercera división. Poco después tiene la posibilidad de saltar a primera división, lo lleva a él, vuelve a bajar a su categoría y así después vuelve a subir con Miguel Mejía Barón, después con Benito Floro y finalmente se queda ahí a trabajar con los planteles de primera y con divisiones inferiores. Ese fue un poco el proceso que a él le tocó vivir. Tengo muchas amistades en México, tengo contacto con varios de ellos y claro que sí, me gustaría. Ojalá salga la posibilidad de volver a insertarme dentro del fútbol mexicano, me gustaría mucho, sí. Bueno, yo creo que ha sido muy bien representado el club con los distintos técnicos que le han tocado, pero sí me gustaría, por qué no, en algún momento tener esa posibilidad. Más que todo, felicitarlos por estos últimos 10, 12, 15 años que nos han parado de buscar siempre crecer, de poner al Monterrey lo más alto posible y no solo a nivel deportivo, como te decía recién. O sea, hay muchas áreas que se han desarrollado y hoy están a la altura de las circunstancias. Yo creo que más que todo pasa por ahí, felicitar a la gente que durante la última década ha hecho lo imposible por darle la posibilidad al club de ser uno de los mejores y lo ha conseguido.